Lo que hacen los técnicos es medir la temperatura de la pared de lava, una vez comprobado que es seguro, se suben para coger muestras superficiales. Buenas noticias, la temperatura es de 24 grados y no hay gases, puede empezar la excavadora. Se adentra más en la lava, concretamente 4 metros más, y aquí la temperatura sube ya a los 120 grados. De lo que se trata ahora es de ir avanzando muy poco a poco y ver hasta dónde permiten llegar el calor y los gases. Por el momento las temperaturas no son altas, poco a poco el trabajo tiene que ser bastante riguroso, están todos los medios de emergencia en esta zona midiendo gases, con vuelos de drones también, para ir controlando todo este tipo de trabajo. Estas son las carreteras cortadas por la lava. Los trabajos en marcha intentan abrir este cruce. 87 metros de asfalto sepultado que una vez despejados permitirán abrir la conexión entre la laguna y Tazacorte. Sin embargo, después de esto, quedarán otros 74 kilómetros de asfalto cubiertos. Abrirlos será mucho más difícil porque ahora mismo la lava sigue demasiado caliente. La recuperación va a ser lenta.